Muy buenas y senacodels, bienvenidos al review de una aplicación para Mac y también está disponible para Windows. Se llama PDF Element y es tremendamente útil para todos aquellos que trabajéis, que estudiéis, que hagáis informes con PDFs, con Word y que los exportéis de un formato a otro. Por ejemplo, la página principal ya es una declaración de intenciones de toda la potencia de este software. Fijaros, primero vamos a poder editar los PDFs, después tenemos opciones para exportar un PDF en otro formato, ahora lo veremos también. Pero lo podemos convertir en un EPUF, en un Word, en un Pages, en un PowerPoint, por ejemplo. Luego tenemos la opción de crear un PDF, quizás a partir de una imagen, de una fotografía, podemos generar un PDF. Y luego una opción también interesante, podemos coger una imagen, podemos coger un Word, podemos coger un PowerPoint y todo ello convertirlo en un PDF. Vamos por partes, vamos primero a ver el editor de PDF, quizás es lo más interesante, cogemos un PDF que tengo en documentos. Y bueno, ya lo tenemos abierto, una vez aquí, pues fijaros, vamos a hacer un repaso rápido por la interfaz. Para empezar tenemos las típicas pestañitas que nos trajo Mac OS Sierra. Y luego tenemos aquí unos botoncitos para ocultar o mostrar las barras de herramientas que tenemos en la parte derecha y en la parte izquierda. Bueno, ¿qué tenemos por aquí? Chicos, fijaros que vemos una lista de todas las páginas, vamos a poder ver una lista de los marcadores, una lista de los eventos que nosotros hemos ido añadiendo. Ahora vamos a añadir alguno para que lo veáis. Y luego aquí tenemos la opción de cambiar los créditos del documento PDF, que creamos un informe, podemos decir que lo hemos hecho nosotros, que somos el autor y lo que sea. Bueno, vamos a continuar, esto lo vamos a cerrar, vamos a irnos al modo primero de marcado y tenemos opciones, como veis, de pintar. Podemos poner flechitas, podemos dibujar como vosotros queráis. Tenemos opción también de borrar, si lo consideráis así oportuno. Bueno, podemos añadir texto, como veis por aquí, ponemos un cuadro de texto y escribimos. Podemos añadir notas, podemos añadir otro cuadro de texto, pero esta vez con un fondo en blanco, como estáis viendo, este lo vamos a borrar. Y luego tenemos aquí, esto por ejemplo me gusta mucho, es para hacer una especie de diagrama de flujo. Tocáis y vais a poder poner un cuadro con texto, pues bueno, dejando bien claro que esto es cualquier cosa, por ejemplo. Tenemos la opción de sellar, de poner sellos, de que este documento está aprobado, que está verificado, que está confirmado, para poner firmas también. Nosotros desde aquí podemos añadir un dibujo y que sea nuestra firma y lo vamos a poder poner aquí para pegar en un momento dado nuestra firma. Por ejemplo aquí, firmamos, lo guardamos y bueno, ya tendríamos aquí nuestra perfecta firma y la podemos, por ejemplo, redimensionar para ponerla por aquí. Más opciones, bueno, podemos poner cuadraditos, círculos y todas estas cosas para dejar bien claro lo que nosotros queramos destacar. Cosas interesantes, podemos nosotros, bueno, subrayar texto, como estáis viendo. Podemos censurar algunas partes del documento para que no aparezcan en el buscador y luego también tenemos un modo CR, que esto lo veremos ya después con las imágenes. Vamos a irnos al modo editor. Esto me gusta mucho, chicos, porque fijaros que yo desde aquí puedo editar el documento al completo. O sea, esto es un PDF, pero yo lo voy a poder editar con esta herramienta. Puedo poner entes, puedo añadir texto en medio, como estáis viendo. Esto es muy, muy chulo. Como veis, también tenemos opción de cambiar el color, el formato, el tipo de letra, el tamaño. Vamos a poner un poquito más grande para que lo veáis. Bueno, seguimos, chicos. Vamos a irnos un poquito más aquí a la esquina porque tenemos un botón que pone exportar el PDF. En este caso no lo vamos a guardar porque estábamos haciendo una serie de pruebas, pero fijaros que se importa el documento y lo vamos a poder convertir a otro formato. Por ejemplo, le damos aquí. Bueno, fijaros que desde aquí vamos a seleccionar si lo queremos convertir este PDF en un documento de Word, de Excel, de PowerPoint, de Pages, de EPUF. Muy interesante si creamos un informe, ¿vale? Con 20 páginas y queremos que sea un EPUF para leerlo más cómodamente, por ejemplo, en un iPad o en una tablet. Pues lo podemos hacer directamente desde aquí. Como veis, tenemos todos estos formatos. Muy interesante para convertir en cualquier momento. Bueno, como veis, es una herramienta bastante potentilla, chicos. Pero es que aún hay más porque vamos a irnos al modo de crear un PDF. Vamos a coger ahora una imagen que tengo por aquí, por ejemplo, esta de aquí, que es, pues bueno, una página escaneada de un libro, ¿vale? Fijaros que nosotros, esto es una foto, no vamos a poder editar nada desde aquí porque es una foto. Pero fijaros que cuando le damos al botoncito de editar, ya nos pregunta, oye, mira, esto es una foto, no vas a poder editar el texto. Pero, ¿quieres convertirlo en OCR? Cuando lo convertimos en OCR, chicos, podemos decirle en qué idioma vamos a trabajar. En este caso está en español, lo del inglés lo vamos a quitar. Y le damos a convertir, a ejecutar el OCR. Y esto lo que va a hacer es, a partir de una imagen, nos va a convertir el texto en texto que vamos a poder nosotros seleccionar, copiar, mover y, sobre todo, editar. Ahora se ha aplicado el OCR sobre esta fotografía. Y fijaros que nosotros, desde el modo de editor, por ejemplo, vamos a poder editar. Fijaros que vamos a poder poner un Enter por aquí. Podemos añadir texto en medio. Fijaros que de esta manera lo podemos hacer. Vale, bueno, simplemente el modo de OCR de toda la vida lo tenemos disponible en un montón de idiomas, como habéis visto en la lista anterior. Y poquito más, chicos, una herramienta, como veis, súper útil para todos aquellos que trabajéis con PDF sobre todo. Me despido, espero que os haya gustado el review y nos vemos próximamente. ¡Chao!